Mariana Pajón hará su debut mañana viernes en los Juegos Bolivarianos 2022. Una de las deportistas más esperadas en los Juegos Bolivarianos es Mariana Pajón, quien hará su debut mañana 1 de julio en la pista BMX, ubicada en el barrio Villadariana, sur de la capital del Cesar. La deportista, que se encuentra muy feliz de pisar por primera vez tierra vallenata, estará en la pista a las 10 de la mañana compitiendo contra la peruana Micaela Ramírez Fernández, las ecuatorianas Domenica Giselle Mora y Domenica Azuero González y su paisana Andrea Escobar. Para mí es un orgullo volver a competir en Colombia, tener unas justas como estas, es el principio de un ciclo olímpico, siempre es importante, es cada cuatro años, así que los esperamos siempre con ansias. ¿Su opinión sobre Valledupar y la invitación a los vallenatos para que vengan a verla? Claro que sí, yo estoy muy feliz de estar acá, de conocer esta tierra porque siempre uno la ve, festivales y demás, pero nunca aquí, o sea que yo estoy muy feliz de poder competir y sobre todo una pista nueva que le quede también a Valledupar y que niños salgan acá campeones para el mundo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, internet y Facebook, swap gua. inn philosophy, Gracias por ver el video.